Miren cómo se ve, muchachos. Es que yo el sapo no lo canto, yo lo toco. No estoy acostumbrado a cantar. El sapo de la noche, el sapo cancionero, que vive soñando. Yo te voy a cantar el sapo, ya. Alí, ya te dio un sapi. Alí, ya te dio un sapi. Alí, ya te dio un sapi. Oye, cara, ahora lo pide en público.